hola qué tal están todos bueno ahora nos toca revisar lo que pasó en la fecha 5 con el santo no el la gran victoria contra el royal party bueno estoy un poquito atrasado con todo esto está más o menos va a ser como una pre previa de lo que va a ser el partido de mañana contra oriente petrolero no lo diré el partido de esta noche bien vamos a revisar los resultados de la fecha 5 el all war ready 01 bolívar un partido realmente polémico por sobre todo por esa jugada al final no que muchos periodistas interpretaron como bar orozco dice que no fue bar que estaba indicando mano la cuestión es que se tardó mucho en cobrar ese penal no todo indica que el árbitro sé que el árbitro en realidad quiso hacer el ademán de bar no pero bueno son las cosas que siguen sucediendo en nuestro bolívar ganó un partido que bueno es superior a luego la gran sorpresa de la fecha la derrota de visterman nada menos nada más que antes destroyers un partido que destroyers llegó a lo mucho tres veces y bueno marcó ese gol y se fue suficiente no visterman que fue bastante improductivo en la parte delantera luego del guavira 0 1 real pero si guavira la verdad es que está perdiendo todo el terreno que había ganado en apertura 2019 al parecer va a terminar de engrosar la fila de los equipos que están peleando el descenso no real potosí fue hasta montero y le terminó ganando un real potosí que ganó algo de oxígeno luego el día strong es 3-2 nacional potosí un partido que creo que nacional potosí mereció un poquito más pues Bruno Pascua fue la gran figura porque perdió tres goles cantados pero así es el fútbol no así es 10 strong es no le puedes jugar en contra aunque el último gol creo que se aprovecharon de que nacional potosí estaba con 10 hombres y que además había un hombre que estaba caído en nacional potosí no con eso pues terminaron ganando el partido y 10 strong es que nuevamente empieza su racha no el aurora 0 sport boys este partido que fue el primero que se realizó en en aquile oficial la verdad es que puede parecer aburrido por el resultado pero hubieron travesaños postes a cada lado y fue bastante interesante entretenido este partido sport boys la verdad es que me ha sorprendido en las últimas fechas yo pensaba que iba a estar más abajo pero al parecer tu chantero ya está armando un equipo competitivo no luego tenemos de san jose 3-1 royal party partido que vamos a analizarlo con las estadísticas en estos momentos y el blooming 2-1 oriente petrolero no un partido que fue bastante bastante peleado hubieron seis tarjetas amarillas creo en el primer tiempo se hizo cinco tarjetas amarillas todos expulsados por parte de oriente petrolero y pues blooming que sigue con esa paternidad o con esa mínima paternidad de los últimos años no le puede ganar y lo interesante de blooming fue que le metió tres sub 20 en este partido no es decir jugó con cueto jugó con fernández y jugó con césar menacho que además marcó dos goles los dos goles para oriente petrolero pues así terminó la fecha y vamos a revisar ahora lo que es bueno vamos a revisar el san jose 3-1 royal party san jose alineó con días de memoria no rodrigo vanegas ya y torrico edimir rodríguez en marco verdadera que sustituyó a cesar mena cesar mena que tenía que ser titular pero faltando dos días creo que no en un entrenamiento pues sufrió una pequeña lesión aunque estuvo en el banco de suplentes cesar mena pero bueno marcos de esta mejor forma no luego ariel juárez y al medio tuvimos y que renández que volvió al equipo titular porque ustedes saben que edibaldo se volvió a lesionar edito rico mario bando y luego josé marcelo gómez en medio de la cancha carlos ocedo y jorge luis años no mientras que royal party formó con jorge araus con marco barrios con alan loraz con anier figaroa con jimer cosimiano con josé luis chávez con tiago ribeiro con omar siles con omar vázquez con lionel figaroa y con rodrigo vargas no así fue el primer tiempo creo que estaba bastante igualado hasta que un error en la saga defensiva de san jose lo vamos a revisar el vídeo dentro de un momento y hay omar siles que termina marcando el 1-0 no luego somos trató de irse con todo sobre sobre el arco de royal party pero estaban no están bastante fines los jugadores no tenemos una tarjeta amarilla para obando en el minuto 30 en el minuto 37 tenemos tarjeta amarilla para jorge araus por demorar en el minuto 42 una tarjeta amarilla para rodrigo vargas el delantero de royal party y en el minuto 46 en el último minuto prácticamente en el que logra marcar lo que es carlos aucedo el gol del empate no y con este gol nos fuimos al al descanso y tenemos el regreso de rodrigo ramallo porque es en cuenta de jorge luis años no el cambio que hizo pues creo que fue el más previsible pero tal vez no sé tal vez debió sacar a gómez como es no no jugó un buen partido pero digo previsible porque bueno sacó a años que venía de delantero bueno entró ramallo que juega en esa posición o ramallo que entró bastante bien la verdad un poquito impreciso al principio pero luego ya empezó a demostrar toda su jerarquía no una tarjeta amarilla y tenemos para alan loras una tarjeta amarilla para josé marcelo gómez esta tarjeta amarilla fue tonta por no permitir un el tiro libre de royal party y en el minuto 18 sale en marcelo gómez y entra javier sanguinetti no uno de los jugadores más talentosos que tenemos en el equipo y se notó la verdad de su buena pierna luego en en el minuto 24 salió lionel figaro el sub 20 de royal party entró pablo ceballos pablo ceballos que tuvo una ocasión tremenda de gol una tarjeta amarilla para omar siles y el último cambio de royal party no es salió rodrigo vargas y entró jimmy y cita que también con velocidad prácticamente los dejaba para sus jugadores de santo no y sobre el final pues una tarjeta amarilla para niel figuero en el 42 tarjeta amarilla para tiago rivero que hubo bastante buen partido en el minuto 42 y que me reconozco y tenemos los dos goles hay el gol de penal de carlos saucedo y el gol de rodrigo aramayo que terminaron con el 3 a 1 no vamos a ver la comparativa dos tarjetas amarillas para san jose una tarjeta roja fue expulsado fue expulsado sobre el final edimir rodriguez no 7 tarjetas amarillas para royal party sin expulsados en cuanto a disparos al arco tenemos 3 goles 11 disparos al arco 0 disparos al paro 17 disparos afuera de san jose haciendo un total de 31 llegadas fíjense cómo fue esto que en el segundo tiempo prácticamente el santo remataba de cualquier lado no faltaba un poco de orden en el ataque mientras que royal party simplemente un remate afuera cero disparos al paro 2 disparos al arco y un gol no tremenda efectividad de royal party que de 3 disparos pues uno fue directo al gol un total de 4 en cuanto a faltas tenemos 15 faltas para san jose 3 faltas para royal party 4 fueras de juego para san jose 2 fueras de juego para royal party 12 tiros de esquina para san jose un tiro de esquina para royal party los jugadores que más han rematado carlos saucedo con 7 y dito rico con 6 josé marcelo golmes con 3 marcos barrera con 3 y el torico con 3 algo interesante de este equipo con barrera es que barrera sube un poco más que es césar mena no barrera y generalmente subo más del medio campo es algo es una cualidad es que ganamos un delantero más con barrera no en los y los cuatro disparos de royal party pues josé luís chávez 1 pablo servallos 1 rodrigo pargas 1 y homar subides 1 que fue precisamente el gol bien esas serían las comparaciones y ahora vamos a revisar el video de los goles bien entonces vamos a revisar el primer gol el de royal party todo comienza con esta falta que le hicieron ahí a un jugador de royal party creo que es a tiago ribeiro no hay en el figueroa el 2 de royal party pues va a lanzar un pelotazo ahí los jugadores de royal party hay una nueva falta de san jose se fijan ahí de jaytorrico no? jaytorrico comete la falta contra el ayna el figueroa ahí nos sacan los de royal party pues y aquí es el momento no? ahí se duerme toda la defensa y fíjense como eh... ahí es donde Edimir Rodríguez no logra trabar el balón no? eh... Pedro Siles pues prácticamente simplemente puntea y... nada que hacer para Rodrigo Vanegas no? ahí creo que Edimir debió haber previsto algo más pero bueno una sorpresa como vieron eh... prácticamente toda la defensa del santo se quedo... como que... como que vamos a ver... ahí tenemos no? un jugador... ok... 1, 2, 3 el santo está Edimir Rodríguez no? este es Edimir, este es Juárez, donde está Barrera? estamos sin un central no? o este es Barrera? eh... bueno... el remate y pues gol de él... héroe y el Parino... este es Obando, este es Gómez... bueno... pues hicieron muy fácil el gol... y justamente ese era Barrera no? es decir un jugador con tres... con un solo amigo se quitó tres jugadores del santo... pues bueno ese fue el primer gol de Royal Party... bueno aquí hay una jugada y selecciona creo que... Rodrigo Vargas de Royal Party no? ahí se recupera... pues es un córner para el santo... lo va a tirar Marcelo Gómez... manda al medio... ahí no pueden... se dan cuenta... o abandonan... ninguno de los jugadores del santo puede... pero el balón sigue en posición del santo... no? es un gran pelotazo... creo que es de... creo que es el de Edimir... a Jair Torrico... y Jair pues centro... y... se duerme ahí... Aniel Figueroa... no? Aniel Figueroa... el jugador de Royal Party... que... deja pasar el balón... y pues Carlos Saucedo... como siempre... de cabeza... pues termina marcando el... empate... no? ahí podemos ver a Miguel Ponce... que... no lo festeja... la verdad... creo que nos estaba molesto... como venía jugando el equipo... a ver... vamos a ver... la repetición del gol... ahí es... no? tremendo centro de Jair Torrico... y pues... pueden ver que... él... no calcula... ahí este... no? el 2... y ahí... justamente Saucedo... pues... termina definiendo... y es el empate para el equipo santo... bueno... ya estamos en el minuto... 90.55... ahí es... cuando casi nos vacuna... bueno... Edimir Rodríguez... lo tiene que bajar... a Pablo Ceballos... no? lo baja... y... saca la tarjeta roja directa... entonces vamos a tener... a Edimir Rodríguez... fuera dos partidos... esa tarjeta roja directa... pues... es dos partidos... y... bueno... esperemos que César Mena... y Marcos Valdera... formen una buena dupla... ahí en la parte de atrás... tal vez... no... era necesario... pues... si no le ganaba... quien sabe... y estábamos... 1 a 1... minuto 91... bien... sale la jugada... ahí lo tenemos... creo que es... Aria Juárez... que pasa... no es Iker... que trata de inviar el centro... ah no... ahí está Iker... nada... y ahí va a ir... y lo empujan... entre el 24 y el 2... de Royal Party... pues terminan... cometiendo el penal... y era penal... y luego... a ver... vamos a ver un poquito... de la repetición... fíjense ahí... con el brazo... lo desplazan... y Anier... también... que lo termina cargando... y pues... la verdad es que Royal Party... se terminó de complicar... solo los 2 minutos... 93 días... y... se complicaron... solo los 2 de Royal Party... no... ahí... le doy la hecha... la verdad es que... al relator de Tigo... que dijo que... el Saucedo iba a partear... al lado derecho del arquero... y que... tenía que esperarlo... no... lastimosamente... bueno... lastimosamente para... para Royal Party... pues... el arquero... se terminó jugando... una tarjeta amarilla... ahí... incluso... los que cometieron... el penal... ahí... se preparan... y... va a rematar... Carlos... sucede... no... y... hace su jugadita... no... y... justamente... remata la parte derecha... el arquero se jugó... al otro lado... pues... tenemos un gol más... del goleador del santo... no... del goleador histórico del santo... vamos avanzando... ya estamos en el minuto 96... eh... a ver... salen del centro del campo... no... Royal Party... va a intentar... está con 11... pero ahí la recupera Sanguinetti... Sanguinetti con Ramallo... el Ramallo que... corre... 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 y le da a Sanguinetti... no... Sanguinetti... tremendo pase... fíjense como... y bueno... se acomoda Ramallo... y un golazo... tremendo golazo... tremendas paredes... de... de... más de... 10 metros... entre... eh... Sanguinetti y Ramallo... no... eh... realmente una alegría... que ambos jugadores... hayan regresado al equipo titular... esperemos que no se terminen de lesionar... porque... creo que con ellos ya... tenemos... tenemos... tenemos equipo para pelear algo más... ¿no? a menos que la dirigencia siga perdiendo puntos... en mesa... creo que con Ramallo y Sanguinetti... pues el equipo está... bastante... bastante bien... ¿no? eh... tremendo golazo... y bueno... así... terminamos la revisión... de los goles de esta partida... y pues así... esta sería... el 7-10... San José 3... 1 Royal Party... los goles de San José... Carlos Saucedo en el minuto 46... y en el minuto 94... del penal... Rodrigo Aramayo en el minuto 97... 9-10... de Royal Party... Pedro Siles en el minuto 24... los goleadores del Santo... estos... les recuerdo siempre... esa apertura y clausura... no toma en cuenta... la Copa Libertadores... con 28 goles... Carlos Saucedo... con 7 goles... estaría... José Marcelo Gómez... y Rodrigo Aramayo... con 6 goles... Javier Sanguinetti... con 3 goles... Edimir Rodríguez... con 2 goles... Edito Rico... Jorge Luis Áñez... con 1 gol... Estarían... Tezvani Duque... Edivaldo Rojas... Cristian Alessandrini... Kevin Fernández... Iker Hernández... Jair Torrico... Iván Vidaurre... Iker... ¿no? Así han presentado sus alineaciones... ambos equipos... esta es la de San José... esta es la de Royal Party... interesante la forma de presentación... con la posición de los jugadores... numeración... y todo... siempre es algo que... un detalle a cuidar... y esta sería la calificación de los jugadores... pues Rodrigo Vanegas... no tuvo mucho trabajo... solo 4 remates a largo... como vieron... creo que las 2 otras que tuvo... las resolvió bastante bien... y bueno... tiene un 7... Iker Hernández... un 6... jugó bastante bien en español... pero... le sigue faltando esa perlita... no creo que pudo haber marcado... uno o dos goles... como en sus anteriores partidos... pero... es algo que tiene que mejorar... no... Marcos Valdera... un 7... bastante activo... la verdad es que... sube bastante... y sube bien... Marcos Valdera... es un poquito... tiene más actividad... de lo que... podría tener Mena... y seguramente... ahora que Edimir Rodríguez... no va a estar... por dos partidos... pues Valdera va a tener que ser... ahí... el puntal de la defensa... no... Edimir Rodríguez... un 4... porque... tuvo... creo que algo de culpa... en el gol de Royal Party... y también... la expulsión... no... es verdad... era una expulsión necesaria... pero... esas cositas... siempre... quitan puntaje... en... en estas puntuaciones que hago... Jay Torrico... 7... bastante bien... subiendo... el centro fue... de su autoría... el centro del gol... no... luego... Mario Bando... un 6... bastante... siempre... es constante... o Bando... Ariel Juarez... un 6... también... Jorge Áñez... un 7... la verdad es que... no sé por qué... Ponce... lo sacó... no... como les decía... es decir... quiso jugar con... eh... es decir... Áñez era el otro delantero... y pues... colocó a Ramallo... que era el otro delantero... no... Didi Torrico... un 7... ahí le cometieron el penal... siempre buscando... siempre afanoso... Marcelo Gómez... un 5... la verdad que... de los 5 partidos... que... que ha jugado... Marcelo Gómez... creo que este fue el peorcito... no terminó de encontrar su juego... y bueno... tenía que pasar algún tiempo... no... Carlos Acedo... pues un 9... no... es cierto... que fue fallo... tal vez alguno más... pero... eh... entonces fue la figura... de este... partido... en mi opinión... ingresaron... en cuanto... Rodrigo Ramallo... ingresó bastante bien... eh... al principio... tal vez un poquito... le costó acomodarse... pero luego ya... cuando ingresó Sanguinetti... sobre todo... pues... se volvió a repetir el trío... eh... Sanguinetti... Ramallo... Saucedo... que es el trío ganador... y ustedes vieron... en el gol... como... eh... Javier Sanguinetti... y Ramallo... prácticamente... los dos solitos... armaron... esa jugada... ¿no?... los otros jugadores... que fueron al banco de suplentes... Roberto Rivas... que tal vez fue el último partido... que fue al banco de suplentes... ustedes saben que el Ampe... ha vuelto al equipo... César Mena... y que... si fuera al banco de suplentes... es que su lesión no era tan grave... Iván Vidaurre... y Ramallo... y Sanguinetti... que entraron... Kevin Fernández... y Ronaldinho... ¿no?... esa fue el banco de suplentes... Segovia... como ustedes saben... sigue lesionado... lo mismo que Edivaldo... esperemos se recuperen... y así el equipo... pueda tener el cambio ya... en los siguientes partidos... así estaría la tabla de posición... ojo... esto lo estoy haciendo... cuando ya se han jugado... cuatro... eh... cinco partidos... de la fecha cinco... del clausurador... de la fecha seis... del clausurador... pero no... por eso... está Wiesermann... con seis puntos... perdón... con seis partidos jugados... quince puntos... es el puntero del torneo... ha perdido un solo partido... luego estaría... Bolívar... con cinco partidos jugados... doce puntos... Nacional Potosí... con cinco partidos jugados... que tiene nueve puntos... ahí estarían... Blooming... también con cinco... y nueve... Always Ready... con cinco partidos jugados... y también con nueve puntos... San José... ahí estamos nosotros... con ocho puntos... apenas... a pesar de que estamos invictos... porque no se han quitado... nuevamente... lo repito... esos tres puntos... con eso hubiéramos... terceros... prácticamente... ahí... luchando la punta... The Strongest... con seis partidos jugados... apenas ha ganado dos... y tendría... ocho puntos... Royal Party... con tres partidos jugados... ha ganado dos... ha perdido... uno... y... tiene seis puntos... Destroye... seis partidos jugados... apenas cuatro puntos... Oriente Petrolero... tiene... cuatro partidos jugados... tres puntos... justamente con ellos... vamos a jugar esta noche... Spur Boys... seis partidos jugados... apenas tiene... tres puntos... hay que recordar que... Spur Boys... empezó con menos tres... pues bueno... ya ganó... y... ganó un partido... y empató tres veces... y... tiene solamente tres puntos... no... Real Puto sí... que la verdad... yo esperaba un poquito más... acaba de cambiar... de director técnico... de cuatro partidos... simplemente un ganado... total tres puntos... Aurora... cuatro partidos jugados... apenas dos puntos... es decir... dos empates... y Guavira... pues... que no conoce... las victorias... ¿no? cuatro partidos jugados... los cuatro periodos... tanto de local... como de visitante... estas serían las tablas... de las posiciones acumuladas... que estos son los que... dan premios... Bolívar... que estaría... puntero con 69 puntos... Die Strong... con 60 puntos... Nacional Potosí con 59... ahí está... bastante cerca... Pluming con 56... ¿no? estos serían los... clasificados a Copa Libertadores... siempre y cuando... uno de estos tres... también salga el campeón... de este clausura 2019... ¿no? entramos... ya a zonas... sudamericanas... donde ven que... Visterman... está prácticamente... a un puntito... ya está rasgando... ahí... lo que sería... Copa Libertadores... con 55... bueno... nosotros estamos... con 48... aquí nos quitaron... 6 puntos... hubiéramos estado con... 50... 51... con 54 puntos... bueno... estamos con 48... Oriente Petrolero... con 40... que vuelve a entrar a zonas... de sudamericanas... lo mismo que... con 39... ¿no? y luego pues... Royal Party... con 31... que está prácticamente... a tres partidos... de lo que es... Always Ready... Guavirá... con 31... Real Potosí... con 30... y Sport Boys... Destroyers... y Aurora... ahí... tiene 26... que seguramente... entre los tres... y si Real Potosí... no mejora... y Hugo Avirán... no mejora... pues... entre estos cinco equipos... estaría el descendido... y el ascensor indirecto... ¿no? bueno... vamos a pasar... a la fecha 6... que ya se ha jugado... el día martes 6 de agosto... Real Potosí... fue sorprendido... en su casa... por Always Ready... Real Potosí... que iba ganando el partido... pues sorprendieron... ¿no? Bolívar... que bueno... es Destroyers... creo que no había chance... de que Destroyers... se gane a Bolívar... o le gane un empate... si quiere... en La Paz... el día de hoy... Nacional Potosí... que la verdad... es que muy justo... muy 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 justo... le terminó ganando... con un penal también... Sport Boys... 1... 0... que creo que es otro... de los... partidos sorpresas... ¿no? Sport Boys... que es el primer partido... que gana... y... que empieza mal... con la Era Soria... ¿no? Visterman 2... Blumink 0... un partido... que... fue bastante igualado... bastante peleado... Visterman... lo estaba ganando... creo que bien... y... a pesar de que... jugar con más... con un hombre más... con 11... los primeros minutos... de segundo tiempo... pues Blumink... hizo... cosas interesantes... pero... no terminó de alcanzarle... y bueno... hoy... tenemos en la tarde... Royal Party versus Aurora... que por si acaso... va a ir por Bolivia TV... y a las 20.30... ya tenemos... el partido... ante Oriente Petrolero... y Nacional... ¿no? nuevamente... el equipo está... bien... pero... siguen los problemas... dirigenciales... problemas de pago... ¿no? el equipo... casi vuelve a entrar... en paro estos días... así es que... es algo que... como hinchas... como socios... pues... lo único que nos queda... es... ir al estadio... y pagar las botas... al tiro... eso sería todo... y... ya... mañana... pasado... voy a estar... con lo que es... va a ser... partido contra Oriente Petrolero... y...